... Aristociti fue criado por Atilena, sociedad en comandita por acciones. Estud para pocos, el cuidador Carlos Mazara. Carrera ganaba por tres cuartos de cuerpo, del segundo al tercero varios cuerpos que fueron ocho. El tiempo empleado, dos minutos, nueve segundos. El jockey, Cristian Menéndez. Largaron el clásico Día de la Patria sobre la distancia de 2100 metros. Agrupado sale hacia la delantera el número dos, Aristociti. Por un lado, sería la cancha lo hace el competidor número seis, Dream Storm. Muy cerca ha quedado el número cuatro, Betguest. Muy cerca lo hace el cinco, Giacom. Cierra la marcha el uno, Aptor. Están ya en la señal de marcatoria de los 1700 metros. Y el número dos, Aristociti, en la delantera. Conducido por Cristian Menéndez. Cuerpo escaso de ventaja sobre el número seis, Dream Storm. Con la monta de Adrián Gianetti. A tres cuerpos y medio lo hace por al lado interior de la pista. El competidor número cuatro, Betguest. Conducido por Eduardo Ortega Pavón. Muy cerca queda el número cinco, Giacom. Con la monta de Quintala Verano. Continúa cerrando la marcha el uno, Aptor. Conducido por Wilson Moreira. Incazaron en la recta principal por la otra de la cancha. El número seis, Dream Storm. Se mantiene en la delantera. A cuerpo de este ha quedado el competidor número dos, Aristociti. A dos cuerpos viene avanzando el cuatro, Betguest. A cuatro cuerpos lo hace por el lado interior de la pista. Ahora el número uno, Aptor. Muy cerca ha quedado el número cinco, Giacom. Cerrando la marcha. Están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros. Continúa Dream Storm la delantera. Leve la ventaja sobre Aristociti. Que por dentro está buscando al puntero. A dos cuerpos y medio lo hace el número cuatro, Betguest. A cuatro cuerpos ha quedado el uno, Aptor. A cuerpo y medio el cinco, Giacom. Continúa cerrando la marcha. En la demarcación ahora de los 700 metros. El número seis, Dream Storm. Se mantiene en la delantera con leve ventaja sobre el competidor número dos, Aristociti. A cuerpo de este cuatro, Betguest por el lado exterior de la pista. En busca de los puestos de vanguardia. Dos cuerpos y medio el uno, Aptor. Muy cerca ha quedado el cinco, Giacom. Que continúa cerrando la marcha. Y van a ingresar en la recta principal. 400 metros para el disco. El número seis, Dream Storm. Se mantiene en la delantera. Leve la ventaja sobre el número dos, Aristociti. A tres cuerpos lo hace el competidor número uno, Aptor. Ahora 200 metros finales. Y continúa la lucha en la vanguardia. El número dos, Aristociti. Tres cuartos de cuerpos de ventaja sobre el seis, Dream Storm. Que resiste por fuera a varios cuerpos lo hace el competidor número uno. Más atrás el cinco y el cuatro. Pocos metros para el disco. El número dos, Aristociti. Se impone en el clásico Día de la Patria. Y cruzaron el disco. El número those, Aristociti. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Te prendo en el cálculo. Las soluciones son una pluma de las noches. Y cruzaron el disco. El número uno, defecto. Y cruzaron el disco. Dividendos de séptima carrera A ganador por el número 2 1 peso con 40 Apuesta exacta 2, 6 8 pesos con 10 Imperfecta 2, 6, 6, 2 5 pesos con 70 La trifecta 2, 6, 1 12 pesos con 40 La doble 15, 2 8 pesos con 80 Valor del enganche de la apuesta triple 4 pesos 1, 2 1, 2 1, 2